Quiero ser clara, Euskal Herria Bildu evitará que Partido Popular y Vox alcancen cualquier gobierno, en coalición o por separado, por principio y porque sabemos, porque escuchamos, que para la ciudadanía vasca que gobierne el Partido Popular no es una opción, ni solo ni en coalición con el Partido Popular ni en coalición con Vox, perdón. Porque la ciudadanía vasca valora y quiere proteger nuestros derechos y libertades como sociedad y como pueblo, porque quiere avanzar y quiere construirnos libremente como sociedad y como pueblo, porque la sociedad vasca comparte valores sociales, feministas, ecologistas, republicanos y antifranquistas. Por tanto, no, un gobierno de la derecha española tenga el nombre que tenga, no es una opción válida para Euskal Herria Bildu porque no es una opción válida para la sociedad vasca. Quien pretenda abrir la puerta a un gobierno reaccionario de mano de las derechas españolas deberá responder ante la ciudadanía. Gracias. Gracias. Gracias.